hola diosas cómo estáis qué tal el día del amor y la amistad pues en un día tan bonito como hoy no podía dejar de hablaros de daros unas palabritas de felicitaros el día el amor hacia los demás hacia tu amiga hacia tus padres tus hijos tus hermanos hacia el marido hacia bueno el amor es ilimitado y la amistad y luego chicas lo que vengo a hablar hoy es el amor hacia uno mismo el quererse el estar mimado el sentirte que eres la diosa que yo siempre os hablo y es que hay que hay que tener como esos momentos de cuidado hacia una de respeto porque es que cuando tú estás bien te respetas y te mimas los que están alrededor alrededor lo perciben es que se sienten súper a gusto contigo y están súper felices de poder estar contigo entonces bueno esto se dice amor propio amor hacia una misma entonces yo os aconsejo que un día una mañana una tarde tengáis ese momento para para vosotras para estar con una misma y pues te tomas un buen café un buen té con esa chocolatina con esa galletita que te gusta ese momento de disfrutarte a ti de analizarte pero no muy en profundidad sino un poco de disfrute de irte a una cafetería que te guste irte a un parque incluso a un restaurante a comer ese plato que te apetece que te gusta esos momentos de una misma o tomarte tu copita de cava o una copita de vino lo que más te guste o un zumito que está buenísimos entonces es eso es el siempre os lo digo el amor hacia una misma entonces es porque hoy es el día del amor y la amistad y claro es el día del amor hacia una misma hacia nosotras hacia amarnos y respetarnos entonces bueno pues también te puedes autorregalar un masajito un cuidado facial un anillito algo no sé un pañuelo cualquier detalle unos bombones si te gustan algo que digas hoy es el día del amor y como me amo y me quiero me autorregalo esto que me encanta entonces nada cuéntame a ver cómo cómo has hecho el día si te has regalado algo si si tú misma te te has mimado aparte de mimar a los demás que a mí eso me encanta también pero estamos hablando ahora del amor hacia una misma el amor propio que es súper bonito y que es como que te ayuda a estar bien y a estar mejor hacia los demás y los demás lo notan cuando una está bien los demás enseguida lo perciben y están súper felices y se sienten queridos y amados con que nada cuéntame el día del amor cómo te ha ido el día de la amistad el día de respeto hacia una misma de amor hacia una misma y nada pues a pasar un buen día diosa respetate quiere te y verás como todo tu entorno mejora en el sentido de que vas a estar mejor y los demás te lo van a notar que os quiero y feliz día guapas a disfrutarlo y a quereros ya daros ese gustito un beso preciosas diosas ¡Gracias!